Un nuevo sueño energético nace en Argentina. En el suelo del yacimiento de Vaca Muerta abundan restos de dinosaurios y un fabuloso reservorio de petróleo. La petrolera nacional YPF acaba de lanzar la perforación del pozo número 967 del yacimiento situado en la Patagonia, el dorado de los hidrocarburos no convencionales. En este momento nosotros sabemos que el proyecto es enorme y solo una parte es la que estamos tomando hoy de explotación que va a dar paso haciendo bien las cosas día a día y mejorando a poder explotar todo, todo Vaca Muerta en su totalidad y poder sacarle la mayor producción para el país. La gente de YPF compara Vaca Muerta con el principal yacimiento estadounidense de petróleo de Esquito. Después del boom petrolero de los años 80, esta es la segunda fiebre del oro negro al sudoeste de Argentina, donde se encuentra Vaca Muerta. Las unidades de fracturación hidráulica, el mecanismo más cuestionado por los ambientalistas, entran en acción para perforar cavidades en diferentes direcciones. Argentina produce en la actualidad medio millón de barriles de petróleo por día y ahora apunta al gas y al petróleo no convencional, con la idea de transformarlo en un producto de exportación. El yacimiento tiene posibilidades de atraer 368 millones de dólares en inversiones extranjeras de aquí al 2035. Tras haber expropiado al grupo español Repsol y nacionalizado YPF en 2011, el polémico petróleo de Esquito podría abrir una nueva puerta energética a futuro para Argentina.